Hola, ¿cómo están? Luis Mendoza, de Luis Mendoza en Associate Center de Ventura Award, aquí nomás en San Diego y tratando de explicarles lo que está pasando en los Estados Unidos durante esta crisis de COVID-19. Miren, tenemos esta propiedad de la venta en Pacific Gate, vean la vista que tenemos aquí en San Diego, aquí ven la vista de Coronado, acá pueden en Point Loma a la mano derecha y todo el centro de San Diego. Aquí pueden ver que esta propiedad es de lujo, ¿qué está pasando con las propiedades de lujo y lo que está pasando en Estados Unidos ahorita durante la crisis? Miren, lo que yo le digo a la gente es el mejor lugar donde pueden poner su patrimonio y pueden ahorrar y pueden tener una plusvalía en el futuro. Este tipo de vista en Nueva York les va a costar como unos 10 mil dólares, es decir, 10 millones de dólares comparado a lo que vale aquí en San Diego. Aquí vean la cocina, vean la sala, tiene su comedor abierto, aquí en esta parte pueden ver todo el refugiado de Sub-Zero, aquí pueden ver la estufa y también el horno y todo es de lo más fino que pueden tener. Vean cómo se abren las puertas aquí, increíble, qué bonito, ¿no? Entonces aquí nomás lo que les quiero decir es que estamos abiertos a apoyarlos en comprar en los Estados Unidos, diferentes maneras. Una de las maneras que los podemos apoyar es que compren una propiedad aquí, pueden pagar el efectivo o pueden pagar con una hipoteca. Una persona extranjera de México puede comprar una propiedad con 30% de enganche. Ese 30% de enganche les ayuda a tener una hipoteca y no tienen que gastar todo su capital. Aquí pueden ver el baño, qué precioso baño, que esta propiedad tiene tres baños, es de tres recámaras, tres baños, todos con vista. Vean esta recámara y este es el máster. El máster pueden ver aquí con esta vista. Cada mañana pueden despertarse en la noche con el atardecer y hasta pueden ver Tijuana y México por este lado de acá, del sur. Esta propiedad tiene vistas del suroeste y del oeste. Aquí también pueden ver el clóset y el máster. Lo que me gusta de esta propiedad también, si pueden ver, es los acabados. Vean esa regadera, esa regadera está preciosa. Tienen amplio lugar aquí y vean los acabados. En esta parte de acá también pueden ver la otra recámara que está separada. Y otra cosa que la gente me está preguntando, oye Luis, la crisis, ¿cómo están en Estados Unidos con la parte inmobiliaria? Les voy a decir algo, números, 27% de los americanos son dueños de su propiedad sin hipoteca. Y el promedio de las propiedades, la gente que tiene propiedades en los Estados Unidos, tiene un promedio de plusvalía de 175 mil dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la crisis es más económica, no inmobiliaria. Y lo que estamos haciendo ahorita es todavía estamos vendiendo propiedades aquí en San Diego y en Estados Unidos. Aquí están sus órdenes. Es una, tres recámaras, tres baños, Luis Mendoza & Associates. Me pueden hablar, marcar por WhatsApp, 619-804-7709. O pueden ver estas propiedades en MendozaRealtyGroup.com. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias, que tengan buen día. Adiós.